En peligro la candidatura de Juan Daniel Oviedo La candidatura de Juan Daniel Oviedo a la Alcaldía de Bogotá podría haberse comprometido a transformar un contrato de arrendamiento por 106 millones con el Fondo Nacional de Garantías. Juan Daniel Oviedo, actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, podría haberse comprometido a transformar un contrato de arrendamiento por 106 millones con el Fondo Nacional de Garantías . Esto podría convertirse en una irregularidad porque de acuerdo con la ley se prohíbe que los candidatos celebren contratos públicos un año antes de las elecciones. El contrato que tiene la cuerda floja al aspirante fue destinado al alquiler de una oficina en su zona empresarial de la capital, el cual fue firmado solo 9 días antes del cierre de inscripciones para las elecciones regionales. Todo indica que se firmó el 20 de junio de 2023 y tiene una duración hasta el 31 de diciembre de 2024. Los firmantes son Daniel Mauricio Ramírez, quien es el suplente del presidente del FNG, y Juan Daniel Oviedo, que para ese entonces ya era precandidato a la Alcaldía de Bogotá. En un documento enviado a la magistrada Fabiola Márquez, presidenta del CNE, se indica que durante la ejecución del contrato de arrendamiento que el señor Juan Daniel Oviedo Arango se inscribió como candidato para ser elegido alcalde de Bogotá, situación que eventualmente puede llevar a una posible inhabilidad a la luz de los preceptos normativos que se describen en el artículo 37 de la ley 617 del 2000, que modificó el artículo 95 de la ley 136 de 1994. Por su parte, el candidato se defendió a través de un comunicado en Twitter. Asegura que el contrato se rige por normas de contratación especiales que, según consultas a abogados, no implican ninguna habilidad para su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.